Es que agarra una carrera de aquí de Tocache para la ciudad de... Delincuentes asaltaron el fin de semana al chofer de la empresa Tocsac y le robaron su vehículo. El lamentable hecho sucedió en la carretera que une Tocache a Uchiza a la altura del Bajo Porongo. Según el conductor, los asaltantes se hicieron pasar como pasajeros. Le solicitaron una carrera y cuando se encontraban en medio de la vía, le apuntaron con un arma de fuego. Le quitaron su billetera con todos sus documentos, así como su celular, y se llevaron su herramienta de trabajo. Dijo que teme que su vehículo sea utilizado para un asalto. La denuncia fue interpuesta en la comisaría del distrito de Uchiza. Una carrera de aquí de Tocache para la ciudad de Uchiza, en el camino de Bajo Porongo, me han hecho detener el carro con arma. ¿Eso fue cuándo? ¿Qué horas? Ha sido la noche de ayer a las 9 y 50 más o menos. ¿Tú fuiste con cuántos pasajeros? Con dos, dos caballeros. ¿Con dos? ¿Fueron los mismos pasajeros que participaron del asalto? Sí, los mismos, no había más. Los dos han sido los mismos. ¿Qué te dijeron los pasajeros al momento de subir al vehículo? Nada, que les haga la carrera y en el camino uno me dijo que pare a orinar y ahí fue que subió con el arma y me dijo que ya no me mueva, que me echen el asiento nada más. Y me hicieron pasar al lado del copiloto. ¿Qué pasó ahí después? De ahí, el que estaba de copiloto, manejó el carro, dio vuelta y en un palmeral me hicieron, metieron el carro, me hicieron bajar y más adentro me metieron y me amarraron, me hicieron tirar en el piso y me amarraron ahí. Dijiste que te amarraron, ¿cómo sí llegaste a tocar si te amarraron? Es que ahí como me amarraron con cinta de embalaje me llegué a desatar y agarré con dirección a Uchiza, en Uchiza he ido a poner la denuncia. ¿En la comisaría de Uchiza? Sí. Ya me imagino que los efectivos de la policía, conjuntamente con las demás comisarías, ya están trabajando en el tema. Ahora, ¿qué pides tú a las autoridades, por favor? Solamente que busquen mi carro, nada más, no es lo único que quiero. ¿Es la primera vez que te asaltaron? Sí, la primera vez, nunca he pasado esto. Cuéntame tu experiencia, ¿qué es lo que has dado? No, la verdad he estado tranquilo, no he querido poner rebelde porque como estaban con armas y por mi familia he estado tranquilo, la verdad. Aprovecha las cámaras de MyHolTV, pide a las personas que siguen nuestras páginas que te ayuden de repente a encontrar tu vehículo. A ver, señores, por favor, si ven por ahí mi carro, es mi santidad de placa X2Y254, en el parabrisa dice Fadiza, a ver si por favor lo llegan a ver, si pueden comunicarse con la empresa Toxac. Gracias a Dios, ¿te encuentras bien? Tu familia de repente al ver este video como que se van a asustar obviamente, ¿no? Y preocupar sobre todo. Sí, pues, como yo ahorita mi señora recién ha sabido la llamada y, bueno, se ha asustado, ¿no? Pero, ¿qué nos queda? Seguir nomás a buscar el carro y estar tranquilos ahorita. ¿Has puesto de conocimiento también lo ocurrido aquí en la comisaría de Toxac? No, ellos están esperando que llegue la denuncia de allá de Uchiza para que recién se muevan, dicen ellos también. ¿Vemos a tus compañeros también que te están apoyando de una u otra forma? Sí, con mis compañeros estamos tratando de buscar la forma de cómo movernos para poder encontrar el carro también. Muy bien, ¿algo más de repente para agregar? No, eso está bueno. Solamente ojalá que alguien ubique mi carro y nos pase la voz. Se agradece cualquier información.